Música Triste me fallo, estoy tan enamorada, vine en la preciosa, cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 me sale la linda, me vieno todo, estoy tan enamorada, me sale la linda, me vieno todo Estoy tan enamorada, vine en la preciosa, cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorada, vine en la preciosa, cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 me sale la linda, me vieno todo Estoy tan enamorada, vine en la preciosa, cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!